Hoy lo que vamos a hablar es uno de los tantos sistemas utilizados para la regulación del ralentir. Los motores paso a paso están compuestos internamente por una bobina inductora y un imán permanente que hace de rotor, unido a un eje de rosca sin fin con un obturador. El control sobre el motor de pasos lo realiza la misma computadora a través de cuatro vías induciendo un campo magnético que en este caso hace girar el rotor permitiendo un movimiento lineal del eje para poder realizar una obturación en el paso del aire. Nuestros motores de paso PISPA están construidos según estrictas especificaciones técnicas, por lo tanto por cada impulso eléctrico enviado con la unidad de control, éste realiza un desplazamiento del eje en 0,04 milímetros, lo que nos da una idea de la gran precisión que tienen nuestros motores. Las fallas más comunes de estos motores son cuando el motor está en una condición de ralentir, éste queda atascado y la computadora intenta controlarlo eléctricamente pero él no responde mecánicamente provocando a que el motor cuando está en una condición de ralentir, éste quede acelerado o una marcha muy por debajo de lo normal llegando incluso a parar. Recuerden que cuando el vehículo queda en una condición de ralentir y éste queda acelerado, esto es indicio a que estamos teniendo un problema con el motor de marcha lenta, la cual debe ser cambiado, reemplazado por uno nuevo y éste debe ser nuevamente recalibrado. Podremos realizarlo con un escáner que será la forma más conveniente realizando un procedimiento de ajuste totalmente automático para la recalibración del motor. Para evitar futuros inconvenientes con los motores de marcha lenta se recomienda verificar el filtro de aire en forma periódica dado a que las impurezas que pasan a través del filtro sin ser filtrados van a provocar el atrasamiento mecánico interno del motor porque recuerden de que este motor básicamente lo que está haciendo es va a ir pasear un paso de aire calibrado, el cual el control de esto lo realiza la misma unidad de control. Esperamos que esta nota técnica les haya sido muy útil y esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web www.fispa-medio-argentina.com.ar